Cariño, necesito decirte Que mi mundo es muy triste Desde que te he perdido, amor Ya no sé vivir Qué extraño Tu mirar, tu sonrisa Y todas esas caricias Que le dice a mi alma, amor Con el corazón Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes dónde estoy Me diste Un adiós que me duele No hay nada que me consuele Te llevaste conmigo, amor Mi felicidad Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes dónde estoy Ya sabes dónde estoy Oh sí Mi amor Aquí te esperaré Oh sí Mi amor Si pudieras regresar conmigo Ven, no tardes Yo te amo No te olvido Ven Oh sí Mi amor Aquí te esperaré No te McLaren No te olvido Todas las sentencias Gracias por ver el video